Mario García, el sector informal, dio a conocer que dicho sector tiene expectativa con el circulante que habrá con la entrega del aguinaldo para fin de año en el sector público y privado. Nosotros estamos esperanzados a que haya circulante del aguinaldo a las personas porque de esta manera nosotros nos preparamos para los próximos trabajos y que la gente espera hacer su aguinaldo para trabajar y ahí es donde nosotros aprovechamos. Pero viendo la situación y la crisis, pues la gente va a buscar de tal manera cómo ahorrarlo lo más que pueda. Porque también ya en enero, febrero, viene también el golpe de los estudiantes. Ya entonces la gente pues logra apartar un poquito y lo otro es que trata de guardar ese dinero, ese efectivo. Entonces a nosotros nos viene y nos golpea porque nosotros no recibimos aguinaldo y estamos en esperanzado y vivimos del día a día de cómo se trabaja. La gente va a estar esperanzada en hacer sus trabajos. Por ejemplo, unos arreglan su casa, otros la pintan, otros logran para chequear en los vehículos. Y entonces la gente que estamos en ese sector, pues estamos esperanzados a ese poquito de circulante que haya para mejorar un poquito. Que unos 11.000 millones de Córdobas circularán en concepto de aguinaldo, según el Banco Central. Noticias 12, Darlen Tellez.